Estamos aquí con Sira, que es una paciente que se realizó un tomito con una liposucción. No necesitó Fertranfer porque, bueno, no lo necesitaba, pero está muy contenta. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has recuperado? ¿Si superó tus expectativas, la cirugía? ¿Qué dice tu esposo? Cuéntamelo todo. Ah, no, mi esposo está fascinado, Susana, y la verdad que Mice Cometi es una experiencia muy buena, maravillosa, y por primera vez me hice una cirugía que ahora hasta el clóset de mi cuarto lo tengo que cambiar. Ah, claro, porque ahora ya no te sirve nada de lo que te ponía, Santi. No, ya no, ya no me tengo que fajar, ahora tengo un cuerpo espectacular que me hicieron aquí, y estoy super contenta. Venga acá, Sira, ¿por qué te tuviste que hacer el tomito? ¿Porque tienes varios niños o porque hiciste un embarazo muy grande? Cuéntame, ¿por qué tú no eres gruesa, o sea, eres delgadita? Sí, yo tuve dos embarazos con cesárea y tenía demasiado estómago y se me caían. Y ahora me miro en un espejo y veo la diferencia y me encanta. Y además de paso, esa herida de la cesárea, pues emparejó hoy, tienes una sola y te vas a poner bikini, este año en la playa te vas a poner bikini, te vas a poner tanga, te vas a poner lo que tú quieras. De todo, no salgo el salvage. Pues ya lo sabe, aquí le quitamos todo lo que le sobre, le ponemos todo lo que le falta, y la hacemos tan feliz como esta Sira. Así que no pierdas la oportunidad de marcar el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue el 305-264-9636. Por poco no me notas, canso. Gracias, Sira. 305-264-9636.